... Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de la Atenea de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura. Hoy vamos a tener a Javier Montuz, que es el catedrático de urbanismo y ordenación del territorio de esta escuela de la Universidad de Zaragoza. Ahí tenéis el título de proyectos urbanos estratégicos entre las grandes intervenciones y el urbanismo. Y además contamos con Iñaki Bergera, profesor de proyectos arquitectónicos, y sé que va a hacer la presentación formal de Javier Montuz. Cuando quieras. Muy bien. Pues gracias, Rafael. En fin, nada, pues para mí agradecer el tener, como es que Javier también lo hará, el movimiento de la escuela a tener este evento esta tarde. Javier. Bien. A más que en ese sentido, desde luego es una situación un poco extraña, ¿no? Porque, como bien sabéis, dentro de lo que es los estudios de arquitectura, también, de alguna manera, estamos en una situación paralela y al mismo tiempo unívoca. Realizamos conferencias para nuestros estudiantes y, obviamente, para toda la escuela. Y, por tanto, nos toca muchas veces, tanto a Javier como a mí, pues hacer esto que me toca hoy hacer a mí, con respecto a los invitados, ¿no? Por tanto, no deja de ser para mí un poco extraño presentar a mi jefe, ¿no? Es decir, de manera que, además, como podéis poner, en fin, si siempre son las presentaciones laudatorias, en este caso me jodo mi sueldo. Por tanto, pues no, 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 en fin, bromas aparte, bromas aparte, la verdad es que he tenido la fortuna de conocer a Javier, pues desde hace tres años, cuando él se incorpora aquí al grado de arquitectura. Y, por tanto, pues desde luego, al margen de estas presentaciones oficiales, ¿no? Que son las que aparecen aquí recogidas en un parrafito que, a su vez, condensa estas listas interminables, ¿no? De currículos, sobre todo de una persona con la trayectoria de Javier, ¿no? Catedrático ya, por edad y condición, pues como podéis suponer, con un currículum fantástico, pues que, insisto, por brevedad, por lo menos, si me parmaréis, os leeré alguna cosita. Pero yo creo que, al margen de eso, lo que puedo decir ya en un tono, digamos, más personal, insisto, desde el propio conocimiento y la experiencia compartida de estos años, pues es, no subrayaría el talante, bueno, el talante, la absoluta vocación docente de Javier, ¿no? Que, además, en este caso, poniendo en marcha una nueva titulación, ¿no? Y con todo lo que tiene eso de emprendedor, ¿no? Y de gestión, ¿no? No de gestión de cuestiones logísticas, sino también de gestión de enfoque, de planteamientos, de aunar, de sumar, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el sesgo que le está aportando a estos todavía jóvenes estudios de arquitectura, pues, creo que ello va en la línea justamente de lo que define su trayectoria. Que a efectos académicos y de docencia, por así decir, pues, tiene que ver con un entendimiento de la arquitectura como un hecho poliédrico, o un hecho que une, pues, todas las, los saberes, todas las áreas, todas las disciplinas en una realidad que rompe, sin duda, con los moldes estancos con los que hasta ahora las estábamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido, su larga experiencia docente, investigadora y profesional, pues, digamos, le posibilita y le da más que, digamos, solvencia para hacerlo de esta manera, ¿no? Y, por tanto, pues, en fin, eso me ha ido unido a una, a esa condición doble, ¿no? Desde el peso de la experiencia unido a una juventud y a unas ganas renovadas, pues, es lo que para mí, desde luego, constituye, pues, uno de tantos, pero sin lugar a uno de los grandes acentos de Javier, ¿no? Bueno, Javier es arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña en el año 77 y es también doctor por la misma universidad en el año 85 con una tesis sobre colonización agraria y ordenación del espacio rural publicada en 1988 por el MOPU de Madrid, ¿no? Un trabajo de investigación doctoral que entonces, sin lugar a dudas, resultaba bastante, bastante extraño, pero que hoy en día, ¿eh? La recuperación de esos poblados de colonización y de todas esas experiencias de urbanización agraria, pues, con el tiempo, lo que fue un estudio muy, muy, casi, casi de descubrir un tema de investigación que había pasado hasta la fecha desapercibido, pues, hoy en día, puesto ya en un contexto más amplio, pues, se demostró como un tema de una gran relevancia. Por otro lado, su formación académica en campos multidisciplinares, ¿no? En la participación de cursos de arquitectura y urbanismo, historia urbana, geografía, paisajismo y ordenación del territorio, ¿no? En diversas sociedades de urbanismo internacional. La actividad como docente se ha desempeñado hasta llegar aquí, a Zaragoza, hace tres años, sustancialmente en la Universidad Politécnica de Cataluña, desde el año 79 hasta el año 2005. Y también ha sido profesor visitante en universidades extranjeras, como Colombia, en Nueva York, en el año 88, o la Universidad de Westminster, en el año 2004. Bien, ha dirigido también unas numerosas tesis doctorales y también tiene otras en fase de elaboración. Y su actividad profesional como consultor ha sido desarrollada fundamentalmente en el campo del urbanismo, el paisajismo y los proyectos urbanos. Es coordinador y coautor del proyecto de Aliveras del Ebro, aquí en Zaragoza, del año 2001, y del plan director de la Exposición Internacional de Zaragoza, de 2008. Es jefe del área del plan de acompañamiento en el consorcio Zaragoza Expo 2008, desde el año 2005 hasta el año 2009, y dentro de sus múltiples líneas de investigación habría que mencionar la teoría y formas de intervención urbanística, las nuevas periferias, los vacíos urbanos y la dispersión suburbana, el ecourbanismo, los anillos verdes y paisajes metropolitanos y un largo, etc. Tiene más de un centenar de publicaciones en editoriales y revistas nacionales e internacionales. Bueno, y como decía al principio, digamos que su condición actual es de catedrático de urbanismo en esta escuela, y además coordinador de la titulación de arquitectura. Bien, como digo, y no quiero repetir, ni probarle un solo minuto a Javier, es simplemente una cosa absolutamente condensada de una trayectoria y un perfil amplísimo, pero insisto en lo que decía al principio, que para mí es un orgullo y un especial placer hacer esta presentación, y en nombre mío personal y del resto de los profesores de arquitectura, y entiendo yo que de toda la escuela, pues para mí una ocasión quería, no quería dejar pasar esta ocasión sin agradecerle personalmente a Javier su trabajo y su educación y su entusiasmo. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias, Javier. Buenas tardes y gracias a los organizadores de estas sesiones que han tenido. Bueno, la verdad es que es una conveniencia que es muy joven, cuenta estas cosas de un señor mayor, pero salió desde el mayor todavía de lo que es, ¿no? Porque, por un lado, nos pasa una cosa divertida aquí, ¿no? Cuando nosotros acabamos de llegar, fuimos los más jóvenes, con otro día es lo mismo, ¿no? Acabamos de llegar, estamos aquí, cuarto curso de arquitectura, y, pues, una institución con tradición, y, bueno, no sé si lo vais todos nosotros, ¿no? Pues, nos presentamos como los jóvenes del centro, ¿no? Y, bueno, simplemente lo que quería decir que estamos, yo creo, encantados, y estamos encantados de estar aquí, y también en estas sesiones comentábamos con un niño, y, bueno, es que la verdad es que no nos da tiempo de llegar a todo, pero está bien, etcétera. Visiones distintas, ¿no? Estaba repasando algunas personas que han pasado por aquí, y decíamos que era, es una pena, no pudimos venir, por ejemplo, cuando vino, pues, Maradí, un ingeniero que fue mi profesor en Barcelona, y poeta, muy importante, y, en fin, estamos aquí al lado, un pasillo de arriba, pero no podemos pasar, cuando hay cosas que están muy bien, pero, en fin, estas cosas, pues, pasan, ¿no? Con lo cual, en fin, para ir un poco a este tema, yo creo que podríamos ya comenzar. Yo, el título de la conferencia, con este título que voy a indicar, voy a tratar el tema de proyectos urbanos estratégicos, en su título, ahora, sugiere un poco el planteamiento del fondo, la supuesta dicotomía en grandes intervenciones y microurbanismo. que es un tema, yo creo que me parece interesante, bueno, ¿por qué? Me parece que puede interesar el tema. Yo creo que ha dado lugar a una multitud de encuentros, de debates, de publicaciones, de discusiones continuas. Quizá fuera del ámbito de la arquitectura, o de los arquitectos urbanistas, pues, a lo mejor no esté tan presente. Pero, la verdad es que, yo creo que es una cuestión que, una parte muy importante, del debate internacional, no solo aquí, del debate internacional de la cultura arquitectónica y urbanística. Personalmente, yo creo que desde hace tiempo, me interesaba el tema por diversos motivos. Un poco recapitulando ahora con la... desde que éramos estudiantes, yo creo que un profesor de aquí, por ejemplo, de los estudiantes de Barcelona en los años 70. En los años 70, en los viajes veíamos cosas que se hacían por ahí en ciudades europeas, importante, ahora seguimos viajando con los estudiantes, y, digamos, lo que se hacía, pues, a pesar de que, en los años 70, por lo que se hacía el final, la crisis del petróleo, etcétera, se hacían muchas cosas. Nosotros íbamos a ver operaciones urbanas de cierta entidad, ¿no? De algunas que venían de antes, ¿no? Las grandes operaciones, las estructuras de edificios públicos, las New Towns en Inglaterra, en Suecia, en los países nórdicos, etcétera. Esto, yo creo que entonces lo entendíamos bastante bien como parte de las realizaciones que llevaban a cabo gobiernos y ayuntamientos socialdemócratas, sobre todo en países de Alemania para arriba, en Europa, ¿no? Ese era un motivo de interés, entonces, muy importante, ¿no? Segundo lugar, ¿por qué te desabas? Porque también, precisamente, y de manera un poco paradójica, en los años 70, en la crisis anterior, importante, no la de los 90, anterior a la que vivimos, la crisis del petróleo, las cosas, yo creo que, ahora, conforme vamos teniendo perspectiva histórica, sobre esa época, vemos que algunos agudizaron el ingenio, unos arquitectos y urbanistas, y aprovecharon una sensibilización general a la ciudad existente, en un momento en que había pocos recursos, y, pues, inventaron aquello de, en fin, el urbanismo posibilista, lo que se podía hacer, y lo que se podía hacer, se hacía mediante proyectos puntuales, micro urbanismo, cosas pequeñas, en concreto en Barcelona, donde estábamos, pero también en otros sitios, y ahí, yo creo que es el primer momento en el que emerge esta expresión del proyecto urbano, proyecto de arquitectura a gran escala, casi, casi, a veces, haciendo de la necesidad del tour, porque era casi lo único que se podía hacer, entonces, ahí había, otro motivo de interés. En tercer lugar, creo que también es la experiencia más reciente, es la experiencia zaragozana de los últimos 10, 15 años, en el de los orientados, para aquí, y ahora en este caso, con una implicación directa en proyectos de Ebro, y de AESPO, y del plan de acompañamiento, que, además, en una etapa de desvinculación de la universidad, que tiene ascendencia en la profesión de servicios de cuatro años trabajando en estos temas. Y me permitieron, pues, profundizar un poco en el entendimiento de la naturaleza de este tipo de proyectos. Y por último, porque hay una sensación, porque son interesantes, me parece, este tipo de debates, porque yo creo que hay una sensación en nuestros ámbitos de que el planeamiento convencional, lo que sale en los periódicos, el urbanismo, el plan, el plan de la OCA, el plan de Barcelona, así dicho de manera muy rápida, son instrumentos que son necesarios, hacen falta, pero son claramente insuficientes. Y esto, nosotros lo explicamos a los estudiantes continuamente, en el urbanismo, nos parece que eso tiene que ver con esta discusión. Son toda una serie de visiones que tienen que ver con la proliferación de proyectos urbanos de distinta naturaleza, de distinta escala, y donde se ve que hay ciudades que avanzan en esa dirección, aunque hay otras ciudades que adoptan actitudes más defensivas frente a las iniciativas de la década. Entonces, como esquema, así relativamente, yo pensaba que para lograr un tema como este es importante tener un mínimo de perspectiva un poco amplia, internacional, sin ir demasiado lejos, a las ciudades americanas o latinas, latinoamericanas o asiáticas, que es donde realmente se está cocinando el urbanismo ahora acelerado como pasa aquí en otros momentos. Yendo a las ciudades de por aquí, vecinas, digamos, de nuestro contexto próximo, es decir, europeas y españolas, me parece que podemos tener una visión un poco más integral. Y luego, yo creo que también interesa tener esa visión que no es solamente de arquitectos, porque en estos proyectos intervienen muchas visiones y me parece que es importante tener en cuenta dimensiones económicas, sociales, culturales, etc. Y también legales, pero no solamente legales, legales quizá en último lugar, porque a veces parece que todo esto del urbanismo es una disciplina casi jurídica, elevada de las leyes, de los conflictos con la propiedad y todo eso decimos que es muy importante, pero no es la esencia del urbanismo, aparte que es la parte instrumental. Aquí hay que reivindicar la naturaleza, los orígenes y la naturaleza arquitectónica, por lo menos en los inicios del urbanismo, cuando hay esa pretensión integrada a partir de la arquitectura. se funda la disciplina urbanística a partir de distintos sitios, en distintos países, en escuelas de arquitectura, se hacen catedrales en urbanos, se hacen los dañamientos, etc. Eso me parece que es importante. Bueno, yo creo que resulta casi inevitable si uno se ve a lo que pasa en nuestras ciudades dar algunos ratos. Lo que ocurre es que estamos un poco saturados de datos, unos tantos datos que para ver un poco cómo siempre están las ciudades españolas. Todos los días, continuamente, en todas partes, en los encuentros, unos tantos. Los miles de metros cuadrados de suelo urbanizado, de suelo calificado por los cráneros, un número de cientos de miles de millones de viviendas construidas, la burbuja famosa y todas estas cosas. De todas maneras, yo creo que todo esto es evidente, hay que tenerlo en cuenta, pero tenemos un riesgo, que es lo que dice el Roto, un filósofo excepcional, que hace unas semanas decía que las cifras devolaron todas las ideas. Y esto es un peligro que yo creo que tenemos real, ¿no? En estos campos donde estamos continuamente manejando datos, datos cuantitativos por todas partes, ¿no? Y este mismo autor, no solamente esto es de ahora, que ya más de 10 años avisaba de esto que todo el mundo lo pide, ¿no? En el pedero de pisos, esto también es del mismo autor. Parece que con esto ya se sitúa una cosa que yo creo que todo el mundo aquí por lo menos conoce, ¿no? Tenemos notas coordenadas en otro país, pues a lo mejor habría que explicarlo, ¿no? Pero también todo el mundo conoce por dar algún dato más, porque si no parece que nos olvidamos de la realidad y la realidad en las ciudades españolas en particular, pues yo creo que es compleja, pero en fin, también se resume con el contrato. Es decir, el PIB, el tanto por ciento del sector, la construcción del PIB, de la construcción del PIB en general, en relación con otras ciudades y otros países, ¿no? Pues bueno, de España, pues oscila, ya saben y se ve aquí, ¿no? Desde el año 2000 hasta ahora, pues desde el 8% hasta el 12%, y luego pues baja y ahora probablemente pues baja otra vez al 8%, pero seguramente pues esta que es la media de las ciudades de la Unión Europea, eso es probable, yo creo que hay que decir que es probable y es necesario que baje, tampoco para bajar a cero, es decir, la construcción es importante y lo más probable es que, en fin, si no nos subimos de todo, pues es que baje a una media de las ciudades europeas, 6%, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso también es importante porque nos sitúa en una perspectiva de renovación radical, de reconversión, de reconversión bastante radical, además, tened en cuenta que habrá que dar salida al enorme stock de viviendas, ¿no? Bueno, desde una perspectiva urbanística como decía, amplia, solamente en punto de vista de la ciudad más amplio, yo creo que también los diagnósticos de los que están bastante claros, ¿no? Hay bastante diagnósticos, ¿no? Cada cosa de lo que se pueda hacer, ¿no? Uno de los documentos importantes, yo creo, me parece que no se le ha prestado demasiada atención, o suficiente atención, fue presentado el año pasado, en el 2010, en mayo, es el libro blanco sobre la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico, para tratar aquí, daría para una charla, pero yo creo que es muy importante porque efectúa un diagnóstico muy afinado y plantea retos, ¿no? Como dice aquí, el reto para las ciudades españolas, el reto es que no nos vamos a ser capaz de seguir contribuyendo el proceso económico, sin olvidar los requerimientos de desarrollo humano sostenible, pero sí que entiende que el suelo, es un recurso, es un recurso económico, es un recurso natural, pero también es un recurso grande, esto lo dice, al menos, que el libro blanco sobre la sostenibilidad, un grupo de expertos en línea con otros documentos, la carta de Lexington de la ciudad europea sostenible, que insiste mucho en la necesidad de tener criterios y estrategias y visiones integradas, integradas, uno de los principales problemas, dice, es esa proliferación de visiones sectoriales y pocas visiones integradas. Bueno, yo creo que lo más interesante de este libro precisamente es que en lugar de plantear una distinción teórica del término sostenibilidad, de que no lo vamos a hacer, ahí no hay acuerdo. En cambio, lo que hace es definir indirectamente a través de un listado de unos 100 indicadores, que son unos criterios además que permitan analizar normas, guías, planes, proyectos, que definen estrategias y criterios de actuación, por ejemplo, hay unos bloques de estrategias, de criterios, criterios de actuación en el ámbito urbano, pues hay que definir números urbanos más sostenibles, hay que favorecer acceso a la naturaleza, temas verdes, criterios de actuación en temas de transporte, pues hay que reducir distancias, hay que diferenciar medios de transporte no motorizados, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que también puede ser muy relevante, muy relevante, muy importante el papel de los proyectos urbanos, también proyectos paisajísticos de raíz ecológica, yo creo que hay una tradición, tampoco a veces hace que inventamos las cosas un día para otro diez años en la tradición en las ciudades inglesas, en los norteamericanos, en el planeamiento urbano ecológico, pues viene de Manford y de más atrás. Pero bueno, dicho esto, yo creo que hay que partir, sabiendo que el diagnóstico y los criterios de actuación están bastante claros, más o menos consensuados, hay que partir de una situación que yo creo que está llena de contradicciones y de paradojas. Por un lado, algunos critican precisamente que algunas de estas visiones de la primera generación de proyectos urbanos pretendidamente integradoras son excesivamente o eran excesivamente arquitectónicas en sentido de la arquitectura a la gran escala. Y a veces se les identifica con proyectos urbanos singulares, emblemáticos y demás. Mientras que hay otro tipo de críticas precisamente en el sentido de considerar que estos proyectos están muy vinculados a la lógica económica y economicista, vinculados a los procesos de globalización, buscan casi preferentemente atraer inversiones y lo demás es secundario. Hay esa contradicción y esas paradojas. Yo creo que destacan algunas y aquí se ha sido muy rápido algunas de ellas, por ejemplo, la primera paradoja que Peter Hall, un autor urbanista que reflexiona sobre la naturaleza y el sentido del urbanismo hoy día, dice, a pesar de los cambios radicales en las ciudades y el avance de la globalización, dice, hay paradigmas que son vigentes, estamos donde estamos, es decir, al principio del siglo XX cuando se funda el urbanismo, la disciplina urbanística, en el sentido de que cuando se funda la disciplina urbanística se funda con pretensión integradora, con pretensión de integrar distintas visiones sectoriales, más técnicas y más económicas y más morfológicas y luego nos interesa a las que están, no sé si se ve aquí en rojo, la cuarta paradoja y la quinta paradoja que dice, para realizar, la cuarta paradoja, para realizar pequeños proyectos y microorganismo, pequeñas operaciones, a veces son útiles los grandes proyectos y la arquitectura singular, entonces es paradójico, para hacer lo pequeño parece que hay que hacerlo grande o es útil, por lo menos. Y la quinta paradoja, proyectos efímeros, en principio, pueden ser condición para realizaciones duraderas. Ojo, también es paradójico, resulta que hacer una cosa en la que hay festivales, cosas, shows, exposiciones, puede ser condición precisamente para realizar algo. Luego, yo creo que una paradoja, el primero, la iniciación por el señor y el mejor, en el fondo, estamos donde estábamos si uno, sin entrar en todo este cuadro, si uno hace, no sé si se ve desde ahí, pero bueno, solamente nos interesan estos, pues tan rojo que yo creo que se ve un poco, le ponen aquí proyectos urbanos, proyectos estatal. Bueno, esta tabla quiere decir que hay distintas tradiciones, hay unos paradigmas morfológicos vinculados con la arquitectura urbana, digamos, el urbanismo más propio de los arquitectos. Es este, que solamente con estas expresiones nos hacemos idea, los plan de Chicago y de Amsterdam del primer tercio del siglo XX, las centralizaciones del paisaje urbano, la portfotipología, plan de Bolonia en los años 60, 70, IVA de Berlin en los años 80, todo esto tiene que ver con los proyectos urbanos y con proyectos estratégicos, pero también con el llamado marketing urbano, la promoción, la imagen urbana, etc. y todo esto no forma parte de una tradición, hay otros paradigmas que tienen más que ver con la confianza en la tecnología, en las infraestructuras, etc. Y aquí podríamos situar por realizaciones recientes, luego veremos unos ejemplos del Dalí, la operación en Francia o el distrito 22 en Barcelona. Pero también hay unas tradiciones albanicistas, ambientalistas, etc., que recorren por lo menos todo el siglo XX hasta ahora. Entonces, nos interesa ver en ese marco ver cómo intervenciones macro, intervenciones micro van caracterizando intervenciones más o menos exitosas en ciudades que luego aparecen en los manuales de urbanismo y aparecen por ahí, en todas partes. O sea, discutibles cada una de ellas. Yo creo que dentro de esa primera columna que veíamos, dentro de ese paradigma morfológico, arquitectónico, etc., convergen grandes y pequeños proyectos. Interesante es que esa concepción de proyectos estratégicos se aplica tanto a los grandes como a los pequeños. En el fondo se está pensando en proyectos que pueden ser catalizadores de otros proyectos, tanto si son grandes como si son pequeños. hay bastantes arquitectos generalmente que han desarrollado estas concepciones y que no son precisamente teóricos sino por ejemplo Oriol Boilas, un arquitecto de la trayectoria profesional que fue concejal de legado de urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona en los primeros años de los 80, precisamente en esa etapa de la crisis anterior cuando no le da recursos hasta que cambia el ciclo económico en el año de los 80 que es uno de los inventores pero sí que ha impulsado más este tipo de visiones. El proyecto urbano no es ni un plan urbanístico ni un proyecto arquitectónico es un proyecto que tiene una forma contenida en un fragmento de la ciudad en el espacio público arquitectura. Un instrumento muy realista con la voluntad y posibilidad de la realización inmediata porque esos proyectos ante la visión de los planes en horizontes de décadas eran proyectos que se realizaban en poco tiempo a pesar de que los proyectos. Otro autor que es otro arquitecto y en este caso también con responsabilidades políticas alcalde de Curitiba una ciudad de Brasil conocida que ha puesto mi ejemplo de la ciudad en medio ambiente de la sostenibilidad de estas cosas decía una ciudad puede cambiar en dos años no importa la escala ni los recursos financieros una vez con un encuentro que teníamos decía si es que además el problema con los recursos es que lo que hay que hacer es quitar un cero un recurso a lo mejor con un cero menos se gestiona un poco más y se gestiona un alcalde con muchas cosas importantes de intuitiva y que sin interferir en la planificación general se pueden realizar actuaciones rápidas que mejoran puntos concretos lo que domina acupunturador y aquí se le ve con un picho en un plano de la ciudad con esta noción uno puede arreglar un punto de la ciudad y eso puede inducir mejoras a distancia la acupuntura entonces esa metáfora ha hecho mucha fortuna yo creo en estos años y tiene mucho que ver con esa idea de proyecto urbano que induce calidad etcétera a veces inventamos la rueda estamos donde estamos pero hay algunos cambios importantes en particular en esa década en los años 80 70-80 la crisis de la reconversión el avance del neoliberalismo en Inglaterra en particular está en consultos en Londres participan proyectos y claro en lugar de regular el crecimiento urbano y el urbanista se había dedicado a fomentarlo con todos los recursos que tenía a su alcance se había dedicado a estar hablando en los años 80 frente a la visión anterior que era contener regular el crecimiento tener la promoción delante con esta consola dice a partir de ahí la idea predominada es que la ciudad era una máquina de crear riqueza y que la función principal del urbanismo era engrasar la máquina yo creo que este es un cambio de concepción también paralógico y contradictorio por un lado es lo mismo por otro lado hay un cambio muy importante el urbanismo tiene una incidencia económica muy importante ahí está hablando de los toflans de londres por ejemplo de la reconversión de la base económica de la ciudad etc recientemente este señor se le dio el premio a la del combi en Barcelona muy importante el urbanismo más importante que en Europa y le preguntaban esto ¿no? le decían ¿qué tal la B? hay gente que dice que en Barcelona a lo mejor puede morir de éxito y la respuesta pues era que está en diciembre es una manera agradable de morir muchas ciudades lo desearían en Europa hay muchas urnas en declive porque nacen para cumplir una función que ya no cumplen para sobrevivir deben encontrar otra Londres y Barcelona lo han hecho han perdido la mayoría de su industria pero han encontrado otras actividades esto es un tema muy de fondo Barcelona en concreto pues ha tenido mi crítica el marido de éxito que explica de repente pues hay 7 millones de turistas que no van a probar los caballeros y pasados de la industria tiene sus costes como tiene la industrialización la industria tenía sus ventajas y sus costes pero no está mal hay muchas ciudades que lo intentan y mueren en el intento es decir no consiguen reconvertir su base económica son distintas pero las dos eran ciudades que entraban en declive en esos años 80 70, 80 hasta medio de los 80 y con distintas variantes consiguen reconvertirse tampoco es cuestionar podemos profundizar en el tema pero yo creo que es interesante pensar es muy popular es la prosperidad de las ciudades no es automático podemos referirnos también hay cantidad de foros de encuentros de publicaciones que se refieren a este tema y que reflexionan sobre la posición en el ranking de las ciudades esto parece también un poco broma y también es así pero el tema yo creo que es importante la liga internacional de las ciudades como se llama un seminario que hubo en Amsterdam que participamos bastantes personas de todas partes porcentuales ciudades medias aquí hay la liga de la Champions y la media y hay un ranking y hay indicadores y hay datos que explican las ciudades también la primera división y las de segunda las que son mejores para invertir y ahora pues Barcelona está bajando y Madrid sube esto sale continuamente en estos indicadores y hay ligas y ninguna ciudad quiere bajar la segunda o la tercera por lo menos mantenerse y si se puede subir a la siguiente división claro si interesa la prosperidad de las ciudades todo el mundo nos interesará saber qué es lo que hace prósperas las ciudades y qué es lo que hace que algunas ciudades se entren en el periodo más difícil un profesor de economía urbana de Harvard hace poco llevamos tiempo para hacer este tema de la empresa explica cómo prosperan las ciudades analizan las ciudades y dicen hay unas que aplican unas estrategias y tampoco hay que ser fatalista ahora ya no es como la era de la revolución industrial que tendría más de los recursos del empatamiento ahora dependen bastante hasta cierto punto de sí mismas de ciudades más exitosas como el ejemplo Londres y Barcelona coinciden y otras y hay otras que el metro es el ejemplo que sigue bajando puntos y va para abajo en todos los rankings americanos internacionales y no se recupera bueno dice esto es muy importante capital humano sin capital humano no hay ciudad próspera pero efectivamente el tema de la competitividad urbana que a veces también incluso en el ámbito de los arquitectos y de mucha gente parece que la economía nos ha convertido es tan importante la renovación de la ciudad que todo esto que hablamos sobre todo en la emergencia ya no de los productos urbanos de raíz arquitectónica de la mezcla de los productos y además en la fase particular en la fase de media de los 80 tiene mucho que ver lógicamente con la creciente internacionalización de las ciudades con el avance de los procesos de globalización etcétera que explicaba una serie de cosas sobre la emergencia de los proyectos urbanos y un trabajo un trabajo que se dedicó a clasificar establecer tipologías de estos proyectos urbanos ya de una dimensión mayor de más entidad de más implicación en la estructura de la ciudad hay tipologías hay públicos en la dimensión privada o hay algunas operaciones el puerto de Lisboa la vía ventica de Barcelona el puerto de Baltimore que tienen que ver con el espacio público hay otros que tienen que ver con nuevas áreas de la centralidad hay otros que tienen el complejo de Lisboa los cofesas de Londres el cofesas de Rotterdam en fin hace clasificaciones en función de tipos de iniciativas y tipo de operaciones de estrategias claro aquí se plantea entre esos ejemplos hay varios que están vinculados a eventos Juegos Olímpicos Olimpiadas o también capitales culturales otro tipo de operaciones pues claro aquí es donde ya se plantea esa otra segunda hipótesis que tenemos como una paradoja que hay grandes intervenciones que son propias de ese macro urbanismo urbanismo más estratégico pueden ser condición por lo menos para desbloquear actuaciones menores que podríamos caracterizar como microorganismo varios trabajos que hicimos con equipos en Barcelona comparando lo que sucede en distintas ciudades a la vez que estamos ya trabajando en el tema de la Expo de Zaragoza veíamos como realmente intentando analizar el impacto urbanístico de eventos o limpiadas y que posiciones en distintas ciudades la cosa era más compleja de lo que parecía en algunos casos me decía que siempre había un impacto positivo en otros casos decía que había un poco impacto en fin se veía un poco que la conclusión con los casos es que dependía de la estructura urbana de las estrategias de los tamaños de ciudad y de los emplazamientos con una variable un poco un consultor americano decía esto de hace mucho tiempo en los años 80 un poco referido a las exposiciones norteamericanas que en el fondo se utilizan las exposiciones para avanzar el escop el time frame avanzar los tiempos y para alcanzar los proyectos soñados los proyectos que estaban ahí pero que no había manera de ponerlos en marcha para desbloquear esos proyectos para aquí yo creo que es fundamental por lo menos tener en cuenta que no tenemos a fondo tampoco que cualquiera de esos proyectos grandes y pequeños y sobre todo los que están vinculados a los eventos tienen sus costes y sus beneficios y el sistema yo creo que se utiliza en todas partes pues es comparado con nosotros es evidente que hay riesgos de los costes es evidente que hay posibilidades hay beneficios hay oportunidades nada es automático depende de muchas cosas y básicamente los costes pues son nuestros o los riesgos en ese caso riesgos de que haya una sobre dos y seis dimensiones muy focalizada en un recinto donde se realiza una operación o que se infravaloren o que los diseños sean y ahí tiene mucho que ver la interacción de los arquitectos que se diseñen en claves que sean recintos difíciles de integrar en la ciudad o que los resultados sean paisajes tematizados comunes etcétera mientras que por otro lado hay constancia está bastante clara que esos proyectos catalizan otros captan inversiones públicas y también privadas sirven para operaciones de regeneración de regeneración de localización urbana etcétera mirando algunos ejemplos interesa yo creo por lo menos tenerlos presentes saber que son muchas ciudades y ya no de hace unos años lo que está pasando ahora mismo donde es por ejemplo hay muchos proyectos ahora con las solicidades o limpiadas que se salgan en el año que viene en el 2012 yo creo que ahora casi a cualquiera que va por ahí en nuestro ámbito me interesan más los proyectos asociados que estrictamente el proyecto del estadio y del equipamiento en fin que puede tener interés arquitectónico cada uno de esos objetos pero realmente ya está muy asumido que interesan todos esos proyectos más o menos asociados lo que se está haciendo en el caso de Londres pues es intentar abordar una zona que era la zona más degradada del este de Londres la Maristén todos los indicadores de deterioro de pobreza aduana de desmantelamiento de agregaciones que están ahí y pues ahí se ha volcado esta se están volcando esta serie de agregaciones también por referencia a lo que me he comentado a Michael Heber este profesor que viene hace unas semanas por aquí de Londres me decía es que además de todo eso de esos proyectos asociados que se pueden identificar con esos equipamientos cerca de ese ámbito hay algunos megaproyectos lo llamamos así megaproyectos por ejemplo los que tienen que ver con el transporte público y que en este caso pues es una línea de metro rápido tipo red como los que funcionan en París que se está construyendo que va a comunicar mejorar la comunicación entre el oeste y el este de la ciudad y que me decía a diferencia de lo que algunos dicen generalmente estas operaciones lo que hacen es banalizar las ciudades son otras más parecidas eso va a reforzar las señas de identidad de la ciudad de Londres una de las cuales es tener un sistema de transporte público excelente muy buena para contar si esto va a permitir pues hacer más peatón a la ciudad la gente bicicleta por tener mejor transporte público y eso está muy directamente vinculado con estas operaciones pero por otro lado hay que tener en cuenta que tampoco esto surge de la noche a la mañana hay una continuidad de estrategias desde hace décadas en el caso de Londres en particular las que están centradas en la regeneración de los dos márgenes primero la margen derecha sur de Támesis y la margen este en cualquier hora que vaya a Londres antes pues iba al British Museum y al centro de Londres y a la parte sur de la parte derecha de Támesis ahora por aquí desde Salman Van Haid hasta la T-Model y más allá mucho más allá ¿no? yo creo que todas esas operaciones yo creo que es evidente que mejoran toda una serie de áreas y no solamente mejoran sino que reforzan la identidad de los primeros lugares que se habían ido deteriorando en fin esto solamente se montaron en estos proyectos una imagen que es aquello hace un tiempo decía el otro día visto de otra manera este Michael Heller en el Fondor dice esto es lo de menos esto es lo que tienen todas las ciudades en cuanto a las casillas por aquí lo que es muy interesante es ver el resto lo que da identidad a la ciudad pero para que esto esté así hace falta lo otro bueno si uno así rápidamente ve lo que pasa en otras grandes ciudades pero en otras ciudades medias por recordar seguramente más o menos conocido precisamente en el caso de la granja fiscal europea París es que el término grandes proyectos es precisamente donde se aplica por primera vez y dos segundos a partir de los rancos y el de los grandes proyectos jefes de Estado en París desde los años 80 se inician entonces y siguen normalmente y siguen hasta ahora mismo y tienen distintas estrategias pero también interesa ver pues en fin que hay operaciones por todas partes que es un esquema de grandes operaciones más o menos conocidas como el Polvarecán se dupla distintas operaciones pero sobre todo y también casualmente en el este de la ciudad que también en el caso de París como en muchas ciudades es una cuestión muy interesante son las zonas más deterioradas con los vientos y muchas cosas y se aplica allí un esfuerzo especial hay una inversión mucho más importante y muchas más operaciones de infraestructuras de equipamientos de espacios libres de regeneración de zonas obsoletas en la zona esta de Bersin y Torbiac es interesante saber también que esas operaciones se impulsaron sobre todo desde mediados de los 80 vinculándolas a posibles eventos que nunca se llegaron a realizar y que en cambio tuvieron un impacto muy importante como ha reconocido todo el mundo varias pero por ejemplo en partir de esta primera concurso internacional para el intento de celebrar el bicentenario de la revolución francesa en 1989 en este lugar luego fracasó y no se hizo la exposición pero en cambio dio lugar a proyectos muy importantes que se llevaron a cabo la biblioteca de Francia que está por aquí y muchas operaciones de infraestructuras luego el Juegos Olímpicos del intento y el Juegos Olímpicos del 92 que perdieron porque ganó Barcelona entonces también con el intento por allí y también pues en fin el Par de la Tire de una operación muy importante en toda esta zona de este y noroeste de París pero también muchos otros proyectos que permiten decir ahora que todos estos sectores en particular este de París ahora aparecen en todas partes en los generales de urbanismo como por ejemplo de integración urbanística donde a la vez hay pequeñas operaciones operaciones medianas de parques de de infraestructuras y de planes este es el plan del este de París el plan del este de París intenta integrar todas estas operaciones entonces ya no es solamente una sucesión de operaciones pequeñas de abajo arriba sino que también es de arriba abajo desde el plan del este al desarrollo de las piezas y de las piezas al desarrollo de las piezas bueno en otros casos de la ciudad francesa también arriba acerca de la frontera concreta es lindo es muy conocido que ha dado a cabo un proyecto importantísimo de reconversión de toda la ciudad aprovechando que consiguieron que pasara el tren de alta velocidad de París Londres a Bruselas por el centro y pasar por el centro por una primera periferia se puede decir una intención de configurar un polo terciario capaz de atraer inversiones muy explícito una ciudad industrial que también estaba en declive como una oportunidad para potenciar la imagen de la ciudad y también para mejorar la accesibilidad evidentemente y también para generar el centro histórico de la ciudad interesante porque se ve un poco si no la población pues ve el centro histórico por aquí muy próximo y todo eso también es paradójico parece que hay una operación de centro intermodal con muchos metros cuadrados de techo terciario bueno sería un nudo más de las ciudades europeas y sin embargo pues hay una una atención muy especial a la integración a la recuperación del centro histórico etc. otro ejemplo así muy rápidamente de compatibilización entre operaciones de gran escala pequeña escala proyectos puntuales etc. aquí sería un poco el caso de Dion donde hay un plan que es Dion 2010 proyecto de aglomeración se llama pero van donde están las orientaciones fundamentales las áreas de centralidad el verde y las operaciones primero pequeñas luego de mediana escala que se suceden en Erdogan con la operación de esta gran sítica internacional que se llama núcleo terciario pero también con museos con también una idea pues de gran operación que vincule a los dos márgenes etc. un complejo que permite recuperar el espacio público de Dion que ahora pues también constituye un ejemplo de que todo el mundo nos va por allí así como en otros sitios de la de la infraestructura se dio pues esos premios de espacio público urbano en fin Hamburgos otro ejemplo de regeneración de revitalización de reciclaje de paisajes urbanos de periferias interiores de zonas que van de la mano de numerosas intervenciones puntuales que van tratando de recualificar en este caso la margen izquierda de Velva muchas tienen que ver con esto es curioso ver como distintas variantes en muchas ciudades se plantea bien porque se desplazan los puertos o bien porque esta voluntad además con los eslóganes que en gran resumen de la operación de saltar el río de saltar el Velva nosotros de saltar el Támer y de saltar el Velva y muchos más en casi todas las ciudades con río que han tenido desarrollos asimétricos lo interesante aquí es que esta operación va vinculada a dos eventos simultáneos de gran tradición en las ciudades alemanas una IVA y una IVA una exposición internacional de arquitectura y de construcción desarrollada dentro de los años en 2013 está preparando desde hace mucho tiempo y otra IVA exposición internacional de jardinería paisaje y articultura que se desarrolla a la vez y que plantea operaciones de culturación paisajística etcétera otra ciudad Copenhague donde convergen iniciativas en distintas escalas aquí es una ciudad que en todas las partes se reconoce como una ciudad una ecocidad aquí no tenemos el hogar es que tenemos ecocidad tenemos ecocidad más del 60% de la población va en bicicleta el transporte público funciona muy bien hay muchas operaciones pequeñas de mejora de espacio público de pequeños equipamientos pero también hay una estrategia importante para desarrollar que se traduce en operaciones muy importantes a operar en la ría grandes equipamientos casi tipo París y además por distritos como este de Horrestat dentro de la ciudad un distrito tecnológico e industrial pero también de vivienda donde hay universidades donde hay oficinas donde hay terciarios donde hay esa mezcla de usos promovido por una empresa pública una enorme operación que no solamente es compatible con estas pequeñas operaciones sino que también es la que actúa de catalizador pues de recorridos de pasarelas con esos canales de operaciones de espacio público etc. y casi por último las ciudades europeas por mencionar ya algún ejemplo bajando de escala de ciudad media Varus en Dinamarca en la segunda ciudad de Dinamarca que tiene 230.000 habitantes de la universidad donde hay tan alumnos donde es importante que se entrevista y donde es muy interesante ver como hasta hace poco los arquitectos es muy importante como hasta hace unos años primero era el icono de la ciudad pues era la iglesia luego de los años 50 era el ayuntamiento el ayuntamiento moderno de Jacobsen un proyecto muy importante el icono de la ciudad hasta que ahora resulta que un museo de arte contemporáneo que se inauguró hace poco en el año 2004 ahora esta primavera se ha vuelto a reinventar con una intervención artística en la cubierta con una gran galería acristalada de 50 metros que se llama Rainbow Panorama es el panorama del arcoíris de un artista danés islandés que se llamaba la Puleliasson que construye esta operación y permite identificar la ciudad es el nuevo icono de la ciudad y además desde ahí se ve la ciudad de otra manera es un recorrido que permite ver la ciudad y además de la industria habla de esto de economía de base preciaria en fin se ve como a todas las escalas y se tendrían con mucho más ejemplos las ciudades se reinventan y tiene mucha importancia llegamos ciertas arquitecturas pero no porque sean objetos aislados sino porque por lo menos en los casos más interesantes forman parte de estrategias más completas en nuestros ámbitos más próximos Bilbao también todo el mundo reconoce que es una de las ciudades más exitosas que partía de una situación muy crítica en los 80 también la base industrial pues está en muchas ciudades está pasando muy mal desde ese punto de vista está el famoso efecto Wogenheim que a veces es muy mal interpretado no porque no fuera exitoso por lo menos un éxito el museo abierto en el año 97 espectacular pero en cambio pues hay que decir que si la ciudad se ha rebrado no es solamente por el museo porque ha habido toda una serie de proyectos de recuperación de la ría el trabajo de la ría 2000 muchos proyectos simultáneos en la estrategia de ciudad y desde luego en fin tiene mucho que ver con otros intentos de reproducir en otras ciudades ese tipo de estrategia como que algunos llaman las arquitecturas milagrosas que es una arquitectura para que haga milagros y que genere la ciudad como dice un autor de producción es un periodista bueno por otro lado el modelo Barcelona en fin el modelo Barcelona yo creo que es una imagen de uno de los personajes importantes que interviene pero y que escribió un libro en el 80 que se llama Reconstrucción de Barcelona esa idea de reconstrucción a través de pequeños fragmentos y de recualificación a través de pequeñas operaciones que es lo que se hace durante toda esa etapa hasta mediados de los años 80 y es conocido en todas las partes en Europa por estas operaciones pequeñas partes en las partes en la dirección operaciones de cosido de acupuntura urbana pero claro eso sucede hasta que cambia el ciclo económico y hasta que en mediados de los años 80 coincide además con la nominación de Barcelona de los Juegos Olímpicos de 92 que se ha ido trabajando en paralelo a estas operaciones y cuando esas intervenciones saltan de escala y permiten ya no arreglar una plaza una calle no sea espacios públicos sino de general y litoral y la vía olímpica mostrándose ya muchos más importantes en fin se podría recordar otra vez esa respuesta irónica de Peter Moore cuando dice que empieza a morir de éxito la ciudad a partir de entonces y en los intentos sucesivos también en los momentos posteriores cuando se plantean proyectos urbanos estratégicos entonces ya se llaman así a partir de 92 y cuando ya se empieza a hablar del modelo Barcelona en otro sentido no por las pequeñas operaciones sino por la capacidad de poner en marcha proyectos que permiten canalizar operaciones de infraestructura ya de gran descarga a pesar de todos los cambios que se experimentan ya en los años 90 en relación a los anteriores yo creo que en todas partes se reconoce que esos nuevos proyectos post 92 permitieron en primer lugar continuar la regeneración del litoral ¿por qué? el litoral pues se ha de regenerar la primera parte de la vía olímpica ya está llegada hasta el final del municipio de Barcelona el de Sos también la zona más dura más contaminada el de Sos el de los más contaminados de Europa en la zona más difícil ahí es donde se plantea la operación del Forum del Forum 2004 que también es la finalización de la diagonal la operación que había comenzado a mediados del siglo XIX y que solo se acaba a principios del siglo XXI con esta operación que fue muy cuestionada en su momento pero también porque un poco se criticaban a ver los contenidos y la operación urbanística y realmente puedo decir que por lo menos desde este punto de vista la contribución a la regeneración del territorio del PSOS y muy importante el impulso del proyecto estrella de Barcelona de estos años de los últimos 10 años muchos proyectos todavía en marcha en la ciudad en Sagrera en muchos sitios pero sobre todo el llamado 22 Arroba este distrito donde también un poco la parte más industrial de la ciudad del siglo XIX se llama la Manchester catalana donde estaban las industrias del textil que habían entrado en declive y que bueno pues con una estrategia de reconversión global para no solo las empresas productivas sino también para la residencia para conseguir varios mixtos etc pues se consigue que a pesar incluso de la en los últimos años y a pesar de la crisis de las punto com en el 2000 pues hay empresas más de mil empresas han establecido también universidades lo que parecía bastante muy increíble al principio sectores estratégicos de la industria de las tecnologías de la información media la industria farmacéutica y viviendas también ¿no? bueno entonces digamos solamente casi como cometido ¿no? el caso de de Zaragoza donde podía plantear una manera no sé esto me podría extender mucho tiempo pero realmente me parece que en primer lugar para entender incluso lo que ¿cuánto? pues para entender lo que ocurre aquí yo creo que es interesante tener esa perspectiva de lo que está ocurriendo si uno tiene la perspectiva solamente local en Barcelona creo que sí en Barcelona cuando uno lo ve en cualquier escuela o en cualquier ciudad yo creo que se entiende mejor lo que está ocurriendo entonces lo que ocurre yo creo o lo que ocurría en el año 2008 es lo que estos unos periodistas italianos proponer una imagen que es un dibujito de periódico en el Correire de la Sera y unos periodistas aquí y dijeron ¿qué es lo que está pasando en Zaragoza? pues Icuti y Corsa de Zaragoza dice son tres o cuatro cosas que están pasando que hay una estación de tren de alta velocidad están haciendo cosas en la estación hay una expo que es muy próxima hay una expo que es del Ebro y luego pues está en una patata logística y esto pues es una pista de lo que estaba sucediendo ¿qué tiene que ver eso con con el plan pues que el plan que precisamente se actualiza el plan urbanístico para la generación urbana se actualizaba se revisó entonces tardan mucho tiempo revisarse los planes en el año 86 se revisa ese plan el 2002 no preveía explícitamente pues la operación de expo y en parte dejaron un espacio de oportunidad en el entorno de la estación y sin embargo es una paradoja que decía Bruno Portas a pesar de eso el desarrollo más importante y a pesar de que lleve sus tiempos y que ahora esté ralentizado lógicamente en la situación en la que estamos de crisis se produce en ese lugar no en contra porque el plano permitía pero sí hasta cierto punto al margen con cierta autonomía respecto al plan aquí está en puesto el tema de las concepciones que no serían muy distintas del concepto de mía digital de este 22 arroba que veíamos en Barcelona distinto en cuanto al lugar pero sí no tan diferente y que se plantea además pues la posibilidad de aprovechar para cicatrizar esas heridas en la ciudad que producen las barreras ferroviarias y también para actuar como para contrarrestar las tendencias al crecimiento descentralizado en las periferias para ver cómo se organizan posibles polos de centralidad para ver cómo se recupera la ciudad proyecto que ya se había planteado había consenso y estaba casi revertado antes pero que no se podía llevar a cabo sino una operación motor y catalizadora en este caso la Expo y no solamente sino otras operaciones de recuperación de riberas o de nuevas infraestructuras que como pasaban en otras ciudades estaban diseñadas aprobadas en el plan pero que no se llevan a cabo y sobre todo bueno donde se ve la oportunidad de trabajar a distintas escalas simultáneamente por volver al principio aquí se plantea operaciones digamos muy de proyecto urbano de definición de lo que puede ser un sector que provisionalmente se utiliza para un acontecimiento efímero una exposición pero que se plantea como parque de oficinas y distrito cultural con elementos de equipamiento y el parque metropolitano y bueno pues aquí está toda una discusión que aquí no vamos a entrar pero sí que siempre está presente y que es el papel de la arquitectura singular icónica emblemática que siempre es un papel relevante y que hace que algunos se pregunten para los preguntar todos pues hasta el punto aquí se pretendía un efecto o sin más yo creo que que no que se va con algo más que no era sin más pues que tendría un ejemplo especialmente algo que ver y bueno finalmente ese evento efímero de tres meses se celebró se acabó la fiesta y el día siguiente quebró Lima Brothers entonces aquí estamos yo creo que eso es bastante evidente en consecuencia pues el retraso de procesos de reconversión planificados de todo ese recinto en parque empresarial y cultural lo cual da lugar lógicamente a las críticas y sobre todo las críticas de los impacientes porque lo decimos sobre todo a los estudiantes que la ciudad pues tiene unos tiempos y no tiene una perspectiva histórica tampoco entiende pues como se ha producido en función de ciclos los hemorragicos los ciclos económicos y hay inercias hay permanencias son conceptos que cualquiera que maneje tanto la teoría urbanística pues está planteando pero desde nuestro punto de vista nos parece solamente teniendo algunas imágenes muy rápidamente que se puede mostrar y demostrar no solo la compatibilidad sino la coherencia entre proyectos grandes proyectos pequeños actuaciones puntuales etcétera y también lógicas sectoriales y actuaciones que por lo menos tienen pretensión integrador esto por ejemplo las imágenes aquí hay operaciones que no son solo de arquitectura ni solo de paisaje ni solo de infraestructuras viarias ni solo de infraestructuras hidráulicas ni solo de patrimonio ni solo de tratamiento de las escuelas sino que son todas esas cosas y bastantes más es decir es la ocasión de por lo menos de una tentativa yo creo que de un punto lograda de transformación relativamente integradora bueno aquí también se puede ver en multitud de en el fondo estos proyectos se pueden ver como el gran proyecto de remoción de riberas y vesco o como la sucesión y la multiplicación de pequeños proyectos en realidad fueron así y ya desde actuación la mayor tenía pues de puente a puente y solamente en una margen del río o pues debajo de los ríos de los puentes y en distintos lugares en los puntos de recuperación de espacio de público bueno pues quedan como consecuencia lo que yo creo que lo conoce bastante que hay efectos inmediatos es decir la ribera se abren y al día siguiente se pueden utilizar y el parque metropolitano y el espacio público en ese sentido como planteaba Boigas o este actor brasileño el de Werner situaciones que tienen efectos inmediatos y ya hay otras que se dilatan en el tiempo que se dilatan en el tiempo bueno hay algunas encuestas que intentan comprobar o por lo menos ver lo que vamos a responder en la idea de que si se habrían completado los proyectos del plan de acompañamiento sin eso en la mayor parte pues dice que no que no se pueden haber hecho para algunos sí pero de otra manera con mucho más tiempo y bueno y bueno pues curiosamente a veces cuando pensamos en este tipo de eventos solamente en operación en este caso expo vemos otras cosas que ya no son solamente del plan de acompañamiento había cosas que no estaban ni planificadas y que se iban inventando en este caso como pasa en otras ciudades en el momento en que se desencadena una dinámica de desbloqueo de proyectos se ponen en marcha incluso proyectos que no estaban planificados por ejemplo el servicio bici público de la ciudad creo que es interesante ver como en ese caso en un momento en el que había oposición prácticamente un ánimo total de ciudadanía de departamento de todo lo que se pone en marcha con la excusa porque en el fondo este tipo de eventos creo que se utiliza ese término se utiliza muy bien por lo tanto son excusas hay más cosas también hay sitios interesados en la generación o eso sobre el agua etcétera pero tiene excusas para poner en marcha muchas más cosas por ejemplo pues este servicio de bicis que si entonces entonces cuando se decía es que esto a lo mejor puede llegar a tener 40.000 abonados hace 4 días hace 3 años en la última vera en la última 2008 pues aún no le pasaría por ahí porque no entonces ahora pues hay 300 estaciones opciones etcétera tema de vacíos urbanos hay actuaciones que van más allá del planeamiento general por supuesto y que van más allá incluso de los proyectos urbanos integrados planificados y que se desencadenan aparte de ahí o sea que no solamente desbloquean esos sino que permiten poner en marcha otros proyectos por ejemplo anillo verde de la ciudad que no existía ni siquiera no el nombre y que ahora pues se ha completado un recorrido de 30 kilómetros a la ciudad que conecta las margen del río con las del canal a través del antiguo corredor ferroviario Olivero de Cierro en una conexión con la cartuja pero que también pues permite pensar en posibles ampliaciones en enriquecimientos con posibles cierres y de integración de medio natural y medio urbano de la misma manera que se hablaba de abrir la ciudad al río se habla cada vez más de abrir la ciudad medio agrícola y natural como pasa en las ciudades civilizadas en otros lugares estos intentos y en fin que ahí pues que se plantean operaciones otra vez que en práctica pueden ser útiles en momentos de crisis de poco recurso porque se plantean con posibilidades de realizar pues si uno tiene en fin unos miles de euros solamente pues puede hacer un trámite de corrido y de un parque si tiene más puede hacer medio parque si tiene más puede realizar operaciones más ambiciosas con más infraestructuras con más equipamientos etc. en la de Transvía también como proyecto estratégico para una escala con una ciudad como Faragoza de 700 mil habitantes esto podría ser es comparable lo que pasa en las ciudades sería comparable por ejemplo con Londres en el aproyecto del tren metropolitano del red que se está realizando ahora y que a escala de Londres va a cambiar bastante la movilidad de la ciudad y a esa escala un crédito de 13 kilómetros norte-sur de Transvía pues bueno para que nos den la medida de los que tenemos aquí pues yo creo que es un crédito estratégico decidido en ese sentido que también desencadena posibles actuaciones de reurbanización que a tonalización entre histórico y no solamente el objetivo que es importante en sí pero que es sectorial mejorar la movilidad y bueno también como en otras ciudades pues hay ambigaturas de otro tipo curioso que es como el caso de Tabagoza han coincidido y se han ido abandonando últimamente la ambigatura o algunas han fracasado en el punto del 2016 pues como hablábamos todas las que ha fracasado a veces que se han abandonado que tienen que ver con la imagen que es un poco la idea de que la ciudad tiene retos que tiene retos como otras ciudades no muy diferentes de otras ciudades españolas y europeas y simplemente pues aquí todas las ciudades sensatas ahora tratan de avanzar hacia un modelo de ocupación más compacto con una movilidad más sustentable y sensata con un sistema de espacios libres de calidad intentar rehabilitar viviendas de estación de estación de viviendas integrar infraestructuras viarias integrar espacios residenciales por tanto la dicotomía actual al principio ya no se plantea entre por un lado proyectos macro y otros proyectos micro sino que la verdadera alternativa ahora es la de las prioridades las apuestas que corresponden a un proyecto de cierta conclusión de largo alcance y simplemente ver qué prioridades en qué proyectos las ciudades de Zaragoza también pueden apostar con proyectos estratégicos que pueden adaptar el último es un poco una imagen también desde una arquitecta en Holanda pero zaragojana de origen que explica un poco una cosa que yo creo que es interesante con la última imagen porque yo creo que en el fondo de todo esto también las visiones críticas yo creo que son críticas en el fondo a las consecuencias directas o indirectas de los procesos de globalización y yo creo que en cambio pues sin cerrar los ojos mirar a otro lado solamente no es una muy buena estrategia y seguro que algunos no nos gustan los McDonald's por ejemplo hay otros que nos gustan los Ikea y otros nos gustan los Ryanair y otros nos gustan otras cosas aquí está una muestra un poco irónica de lo que es pues una ciudad banalizada una ciudad globalizada está internacionalizada y es urbanalización que es un término inventado por un urbanista que va a ver como el mafronés explica las ciudades que a veces se parecen más bueno no sé según cómo hasta cierto punto las ciudades se parecen más pero bueno tenemos yo creo que no es así es una visión no es así seguramente yo creo que simplemente todos somos conscientes de que tenemos el diagnóstico tenemos conocemos las estrategias sabemos más o menos o estamos los criterios para intervenir en las ciudades y faltan seguramente más proyectos faltan planes y proyectos no más sino mejores nada pues esto es lo que es que ya muchas gracias muy bien bueno pues la verdad es que es una creo que una experiencia compartida por todos que cuando uno no valora lo que tiene en su casa entonces yo realmente a pesar de que en algunas ocasiones hemos tenido ocasión de escuchar a Javier en este curso de verano de Jaca en el pasado mes de junio obviamente no nos dedicamos a ir a las clases de los demás profesores y por tanto desde luego que escuchar a Javier esta tarde lo dejo personalmente porque me ha parecido también en el entequecedor por esta visión un poco este recorrido general de este campo que por otra parte generalmente cuando alguien asiste a una conferencia o una presentación o una disciplina que no es la suya propia pues siempre la ve con psicología a veces con el cientificismo pero en este caso yo creo a pesar de que obviamente me siento involucrado en la disciplina siendo arquitecto entendiendo que la ciudad se construye de alguna manera a partir de la arquitectura sin embargo pues y quizá para muchos de los presentes a lo mejor no tengan esta experiencia directa con lo que es la disciplina urbanística sin embargo hay una realidad obvia que es que todos vivimos en ciudades y que por tanto el planeamiento y la decisión estratégica de cómo son las ciudades no son indiferentes ni mucho menos por tanto estoy convencido de que seguramente hay entre el público pues digamos cuestiones que han estado lanzadas a lo largo de toda la presentación de Javier y que se ha tratado desde un momento de establecer este diálogo no sé si alguien quiere ya hacer alguna pregunta si bueno yo voy a hacer una porque como soy ciudadano vivo en una ciudad y soporto la ciudad pues pregunto desde desde cuándo o cuándo empiezan o cuándo se hacen las los sondeos de opinión al ciudadano que vive en la ciudad sobre qué es lo que él le pediría a la ciudad para él y en base a esto después qué conclusiones sacan y quiénes son los que las sacan es decir si son los arquitectos los que estudian estas cuestiones y le dan una solución tantas como arquitectos pueda haber pues después el político de turno el que inventándose una iluminación toma una decisión y dice esto por aquí como por ejemplo ha pasado con el tranvía que ha perdido con con perdón los polos de trabajo en Zaragoza tienen que ser supli el personal que acude a ellos y pues serán ciento y pico mil o doscientos mil señores todos los días tienen que coger su coche o autobús porque no existe un medio de transporte lógico que los enlace entonces existe esa ese inicio en cuando se va a proyectar algo se va a modificar algo en la ciudad esa estadística de decir qué opinan los ciudadanos es un tema yo creo que es clave es una la participación de un ciudadano que todo el mundo lo hace que es no es solamente que sea necesario es que si no pues no si pero se hace perdón pero se ejecuta o no se ejecuta es necesario eso es obvio pero esto ha pasado siempre no sé y pasa de unas maneras en unas ciudades y en otras de otras hay ciudades con más tradición democrática de participación y en otras menos entonces estas ciudades que acabamos de ver precisamente las europeas digamos yo creo que no se caracterizan precisamente por tener los más digamos ajenos a las preocupaciones de los ciudadanos los del norte de Europa que hay una tradición de participación muy fuerte entonces en Hamburgo estaba un par de veces con gente donde había pues discusiones que tampoco eran tan diferentes de las de aquí y donde en algunos casos se llega a soluciones de consenso y en otros no entonces es muy complicado pero es sencillo también digamos al final pues estas cosas de consensuar los temas que tienen que ver por ejemplo con el transporte menudo lío pero al final siempre ha pasado y está en la base del urbano pero no de ahora ni de los años 90 ni de los 70 ni de los 80 no sé Jane Jacobs una de las autoras más importantes del urbanismo de la teleurbanística de todas partes norteamericana era una activista ciudadana que se oponía a los planes de grandes operaciones de infraestructura en Nueva York por ejemplo y que tuvo mucha incidencia en las organizaciones que se hicieron y que se estudia se reedita y todo lo demás pero un poco al final pues cualquiera de estas decisiones son complejas y yo creo que se quiere pues acuerdo pero también por cierto liderazgo y bueno realmente en determinados momentos pues hay ciudades que toman decisiones yo no sé sí que sé que se hacen preguntas y cuestionarios y todo lo demás incluso yo me voy a tener ya decir que muchas veces los políticos a veces se echan atrás porque hay una encuesta de un periódico sin más o sea que también se da eso yo creo que tampoco pasa que solamente llegamos este en el segundo plano de las emisiones muchas veces por miedo a no conseguir un consenso suficiente se resazan proyectos que a lo mejor habría estado mal plantearlos más a fondo y discutirlos más entonces en una etapa prematura que dice fuera esto no hay consenso nos olvidamos ¿no? entonces bueno es un tema muy de fondo ¿no? pero no sé si a punto de vista mío es el técnico ¿no? a lo mejor un político lo contestaría mejor no es que Copenhague tiene para un millón de habitantes cuando yo la conocí tenía una extensión igual que la de Madrid que concedía cuatro y medio en aquellos entonces ¿eh? y la bicicleta allí se utilizaba entonces esto hace 50 años ¿eh? que el que ahora se siga utilizando me parece desde todo punto natural porque bien yo no estoy acordando no creo que de natural nada o sea que que ha habido una política de una estrategia continua consciente de operaciones de en fin que tiene que ver con el transporte o un espacio público era habitual coger el tren era habitual coger el tren o un transporte público pero hasta la parada se iba en bici y de se iba en bici al coger el transporte y desde donde se dejaba el transporte cogías bici para ir al trabajo la bici estaba generalizada bastante si me ha gustado la conferencia soy digamos de los que no estamos en el campo de arquitectura pero venimos al Ateneo para escuchar digamos los conceptos de estas experiencias intelectuales lo que si que veo un simbol futbolístico da la atención de que Barcelona sigue la liga de campeones y nosotros estamos donde estamos a pesar de los esfuerzos realmente que se han hecho que son grandes pero sin embargo no ha sido tanto la hora de planificar sino en resultados realmente fallidos y me explico no voy a hablar de la amiga digital donde el único edificio que se está haciendo ahora es justamente Catalán la Caixa Caixa Forum pero bueno es un elemento fallido claramente desde que se inició el concepto pero luego nos encontramos con el tema del barrio Expo Nuevo que hace tres años se decidió dedicarlo a empresas cuando tal vez se podía haber dedicado por ejemplo a pequeños apartamentos de familias jóvenes cuando justamente las zonas más verdes están próximas donde dudo mucho que los funcionarios vayan a pasar ahí ni siquiera una hora o dos horas entonces nos encontramos con que proyectos enormes como Vades Partera a día de hoy con todos estos conceptos del urbanismo son realmente ciudades dormitorio con una separación se habla digamos de que se han eliminado estas barreras ferroviarias pero donde unas zonas son separadas por espacios de calles o avenidas de 200 metros casi de largo donde no hay conexión donde no hay vida prácticamente de nada porque una cosa es que el urbanismo contribuye al progreso que es lo que se ha puesto ahí los grandes barrios pero es que aquí me da la ley que el urbanismo contribuye al mercado contribuye al mercado porque en esos espacios tan grandes pues al final te mirarás una especie de salchicha equivalente a la tour etcétera me da la sensación pero como realmente aparece un barrio que tampoco es tan antiguo diseñado hace 4 o 5 años con un urbanismo tan lejos de lo que tendría que ser el urbanismo el urbanismo tiene que ser para el hombre y con el hombre y sin embargo allí está pensado no sé de qué forma y si a eso contamos pues para mí esta experiencia realmente fallida ya no estamos hablando de si los edificios que son de protección social la mayoría sean de arquitectura adecuada o no adecuada estamos hablando de la propia distribución de lo que es el barrio entonces yo veo que que en Zaragoza se han hecho cosas muy interesantes pero que luego ha habido una serie de fallos increíblemente de cara a un desarrollo urbanístico digamos totalmente equilibrado o por ejemplo el parque ese de Praza un parque enorme con un verde en extensión donde nunca ha visto pasear a nadie por allí o sea entonces eso es un fallo pensando de o sea es un fallo de urbanismo pensar que la persona que está allí trabajando en esa plaza va a ir a ese parque porque si se ha diseñado eso es que no se ha contado con la idiosincrasia o la cultura justamente de las personas de ese entorno entonces por una parte pues uno está contento que se han hecho cosas pero por otra parte sí tiene una sensación de que en Zaragoza no habrá calor la verdad es que claro pues cuatro o cinco ejemplos son casi media ciudad ¿no? que cada uno tiene su lógica para entrar a fondo cada uno a lo primero ¿no? hombre soy un poco en broma pero en Barcelona y Zaragoza juegan distinta liga hombre pero a partir de ahora no porque ya tenemos escuela de arquitectura aquí en Zaragoza ahora empezaremos a tomar decisiones nosotros bueno pero aquí desde el punto de vista de la calidad urbana hombre también no sé yo creo que hay mucha gente de crítica en Barcelona que tampoco no sea el modelo de la ciudad sea del mundo pero sí que estaría de acuerdo en que como en otras cosas en la economía pues más tradición y ha habido más experiencia y ha habido más cosas ¿no? que bueno yo creo que está bastante en su sitio de momento yo creo que veo es que cogemos el riesgo de los rankings de bajar de división ¿no? o sea si no se hacen cosas yo creo que ese es el riesgo en el momento que Barcelona esté en una división de trabajar con ver que es que es la gente de cajón me parece como Guardiola y los otros son de aquí ¿no? ahora desde el punto de vista de cada uno de esos ejemplos todos tienen su complejidad ¿no? empezar por el último la despartera ciudad dormitorio bueno también esto donde estamos yo recuerdo la ciudad en la actual tampoco ha pasado tanto tiempo cuando se empezó en los años 80 vaya ciudad dormitorio vaya pero dormitorio decíamos así yo venía con gente por ahí estamos en Barcelona decíamos como aquí hay al 100 mil habitantes a dormir bueno pues ahora resulta que no estamos durmiendo estamos aquí está hay oficinas está es casi los indicadores de todo tipo decían los precios de la vida son como los del sur de la ciudad cosa que al principio casi nadie incluso los que nos ligamos bastante al tema éramos capaces de ver es decir que los tiempos de la ciudad de los barrios que durante mucho tiempo han sido dormitorios la despartera es de ahora mismo se ha acabado se está acabando ahora mismo y los tiempos de la ciudad son los tiempos de la ciudad entonces si el actúe en dos o tres décadas es lo que es ahora no se puede pedir que la despartera de una vez a la mañana deje de ser barrio dormitorio y lo mismo sucede en otros ámbitos en el parque empresarial porque hay muchas cosas hay una que es simplemente para mucha gente se acaba y que queremos que lleguen empresas a día siguiente es un fracaso bueno pues es absurdo pensar que ahora de repente se llenan de empresas en una situación que estamos cuando se acabó el día que quedó Lehman Brothers es absurdo ahora lo que no es absurdo pensar lo que decía de la combinación con viviendas pues efectivamente yo creo que ahí pero ahí tiene que ver bastante con la pregunta anterior o sea por qué no se hicieron viviendas porque no había consenso ciudadano y político no por una decisión técnica eso es muy importante lo puedo decir ahora porque como vamos en el ámbito académico en esos momentos en proyectos donde el punto de partida era barrio mixto 22 arroba viviendas oficinas y lo demás ¿qué pasa? que en ese momento me acuerdo muy bien es decir año 2002 2003 se dijo de eso nada porque no hay consenso y eso se ve como especulación en cambio oficina no se ve como especulación por bueno pero así complicado es sencillo pero tiene que ver con una opinión muy extendida y con una imposibilidad de un consenso de un pacto en ese momento porque bueno el urbanismo es pacto para las grandes decisiones de esa activa industria de vivienda es un pacto precisamente en función de lo que es por viaje si no se ha reconocido después pero no porque no se hubiera pensado está predictado hasta en los planos está cuantificado está en todo viviendas oficinas están por ahí eso realmente yo considero que no se puede interpreciar por eso no por una falta de acierto y de previsión en esos momentos pero vamos todos los demás cada uno de ellos es opinable lo de la mía digital claro pues que solo está menos mal está en el foro esto se puede ver según como se quiera se acabó se acabó el proyecto se acabó el proyecto y empezó la crisis la día siguiente cuando se acabó el llamado parque tecnológico de la cartuja con una crisis ni mucho menos tan gorda como la actual pues fue el 92 y el 93 pues que había pues no había nada ni el 94 tampoco ni el 95 ni el 96 hasta finales de los 90 nos remontó un parque tecnológico que ahora es el segundo de españoles pues de Zamudio de los 50 están en el ranking de parques tecnológicos por invitadores por gente trabajando allí por muchas cosas entonces claro entonces al día siguiente incluso no solamente se llevó a decir es un fracaso y se ha dicho mucho es que no se había pensado qué hacer después con esto estaban allí pues estos señores Castel Peter Paul había proyectos también todo quiere decir que hay un tema de equipos y es una ciudad con poca tradición industrial impuesto ni Barcelona ni Bilbao ni Sevilla si de la noche a la mañana pensar que eso se iba a reconvertir en parque tecnológico en el 93 todos trabajando por aquí es un poco que no se ha visto nunca en ninguna ciudad del mundo entonces bueno que esté funcionando al cabo de pues más de 10 años 15 años etc entonces yo creo que es fundamental el tema de los tiempos entonces hay muchas cosas ahí pero hay una que es muy importante que son los procesos urbanos que explicamos desde el primer día los estudiantes o sea esto es una diferencia esto es una dimensión estrictamente arquitectónica y lo que decimos aquí hablamos de y enseñamos urbanismo para arquitectos al final o sea proyectar un barrio y proyectar un edificio pues no es lo mismo es decir y cuál es la diferencia aparte de la escala la diferencia es el tiempo un edificio que también pasa que arranca y puede tener un proceso y que dure más de la cuenta pero en fin muchos edificios acaban en dos años tres años cuatro años y los distintos urbanos los fragmentos urbanos generalmente se hacen en décadas eso en todas las ciudades de nuestro entorno en todas las áreas europeas yo creo que eso es muy importante y se entiende pues claro de todo el mundo a todos me gustaría que sea en fin más lineal y planificable y todo lo demás pero bueno por ejemplo el ejemplo decía de plaza de parques de plaza bueno hay un canal y hay una plataforma logística la primera versión era esto se deja así porque en total es un ámbito de servicio del canal que tiene una lógica sectorial y que sirve para río y no sé qué más punto y no se hace nada al final se llevó a los señores de plaza y se dijo hombre se puede hacer un parque lineal ¿qué pasa? que los parques lineales pues claro en la sociedad urbana que vivimos lineales y no lineales pues tiene un uso relativo y según en qué momentos se usan de una manera otra cosa ya es que entremos en las características del diseño del parque pero al hacer un parque lineal a mí me parece que en su sitio vamos el parque lineal a la verdad seguramente no solamente ahí tendría que haber en los 100 kilómetros de canal distintos tipos de parques que no serían parques urbanos como ese pero que serían tratamientos de recuperación de espacio público lo mismo que pasa con el euro en el euro pues bueno con el valle con los cursos pluviales en otras partes tampoco pueden pretender que todos los ciudadanos estén dando vueltas por ahí pero bueno hay muchas cosas ahí pero bueno la visión así global digamos comparada con otras ideas yo creo que primero que parece que son muy críticos y autocríticos y todo lo demás pero también lo más difícil yo creo es situarse de nuestra liga que no es tan objetiva como en el fútbol y en el fútbol y en el fútbol y en el fútbol pero aquí no es donde estamos yo creo que de momento donde corresponde lo que insisto que peligro creo que yo por lo que he visto en la conferencia normalmente la evolución urbana de las ciudades lo ha llevado un choco en los grandes eventos en los grandes acontecimientos y sin embargo hay otras ciudades a lo mejor más pequeñas que no han tenido ningún evento ningún gran acontecimiento no hacen edificios singulares y sin embargo tiene una evolución urbana que es continua que no provoca vacíos y que termina siendo claramente reconocida como es el caso de Vitoria que va a ser la ciudad verde del año que viene ¿contraponen una cosa con otra o son posibles las dos? Claro el caso de Vitoria precisamente es un caso de Vitoria excepcional es excepcional es una ciudad modélica yo creo urbanísticamente sí primero con un crecimiento durante mucho tiempo hacia primero Peña ¿no? o sea un ciento o dos mil y antes y lo ha ido creciendo gradualmente y además con muchos recursos y en la última etapa con recursos del gobierno vasco en fin que no ni de lejos tenían ciudades pues por tanto como Farahóz si Farahóz había tenido recursos equivalentes en función de su tamaño a los que tenía ha tenido Vitoria durante estos años seguramente pues ha sido otra cosa que ha sido posible hacer muchas cosas ¿no? todas las operaciones de equipamiento de granillo verde de Vitoria y todo lo demás es la base de una inversión pública local del ayuntamiento del gobierno vasco aquí eso es un tema que tiene que ver en la economía ya no se nos ha dado ratos pero en fin ratos son se puede resumir diciendo que por cada euro que poníamos los contribuyentes estadounidenses en el ayuntamiento pues se conseguían siete, ocho del gobierno central en fin habría que distinguir de una cosa o de otra pero realmente no había manera después de por ejemplo el proyecto de la Sais ahí sí que había consenso todo el mundo es que no puede ser una ciudad confosa realmente al final del siglo XX es decir todavía cuando éramos estudiantes y en los años 80 y en los años 90 ¿cómo puede ser que aquí no haya manera de acercarse al río salvo pasando por los puentes o en los minutos no había recursos ¿no? entonces claro podría haberse hecho que esa es esta pregunta que no mientras te gráfico una tesis de una urbanista inglesa que vino por aquí que han intentado explicarse habrían hecho de otra manera no sé en fin pues no por la mayor parte de la gente diría esto o se habrían hidratado no sé cuánto tiempo ¿no? ¿habría Barcelona recuperado el litoral sin la operación de los Juegos Olímpicos? yo no conozco a nadie en Barcelona que voy a decir a estas alturas con la ley respectiva esto es decir recuperar el litoral que yo creo que tampoco es una cuestión de tener una playa más o menos en relación de fondo entonces bueno en algunos casos puede ser en otros además estaba hablando nos van de eventos ¿no? de proyectos estratégicos digamos que pueden ser en Bilbao no había ningún evento pero también en Bilbao y Jai y demás con creaciones singulares vinculadas a proyectos estratégicos ¿no? Sí yo quería hacer una reflexión a propósito de lo que ha dicho Huelvo referente a la participación y que parece que no ha sido contestado porque parece que sí que ha habido participación ¿no? que supone que ha habido participación pues efectivamente hubo mucha participación porque el movimiento ciudadano cuando se ha ido pangelando la Nación Bumana de Zaragoza se volcó totalmente en el tema y se perdieron cientos por no decir miles heredoras de trabajo tanto de arquitectos de las asociaciones de vecinos como sabes bien creo yo y luego por supuesto de ciudadanos de entidades y tal luego llegamos al siguiente exponente porque claro aquí hay que tener en cuenta que en Zaragoza no ha habido nunca urbanistas que fueran arquitectos ¿eh? lo que ha habido han sido empresarios que han sido urbanistas por ejemplo Vasilio Paraíso en primer momento y José María Escoliace Castellón en la segunda etapa y después no ha habido nada no ha habido ni alcaldes urbanistas ni arquitectos urbanistas ni nada y llegamos a la época Ramos que ya ahí desaparece todo en contacto con la realidad ahí viene la estructuración urbanística y tal y me parece que estoy hablando claro el segundo hito de la etapa moderna es cuando llega el AVE Zaragoza y también hay mucha participación Javier estuvo yo estuve todos estuvimos en la en urbanismo discutiendo durante cientos de horas y la cobre Ángela López que el padre descanse como vamos un libro entero de notas y tal y la oficina del plan pues luego lo redujo todo aquello a escombros es una cosa que trabajamos muy bien el escombro es decir el escombro de las ideas el vertedero de pisos viene precedido de la escombrera de las ideas pero participación ha habido mucha muchos ciudadanos han traducido los hábitos las invitaciones siempre son restringidas pero que estamos aquí y que lo hemos vivido sabemos lo que hay por cierto muy poca gente en la universidad quizás en el colegio de arquitectos les hagamos así me perdona yo íbamos en el colegio de arquitectos y los universitarios y colegios casi funcionamos a la vez por poner alguna cosa muy concreta por el movimiento ciudadano para soterrar las vías para soterrar las vías creo que el año 96-97 ahí un servidor entre otros con vecinos me acuerdo muy bien hubo una movilización espectacular frente a las pretensiones del ayuntamiento de que si no hubiera habido esa movilización donde yo vamos a decir si pesaron más el movimiento ciudadano con distintas variantes y los técnicos que estaban en el colegio de arquitectos y la universidad y todo el mar donde tuvimos que dar la cara a eso y que casi no la propiedad en esos momentos se cambió radicalmente debido a esa presión conjunta cuando hablamos hay algún urbanista barcelonés que hace como un triángulo y dice bueno aquí están los vecinos los vecinos y los técnicos y explica Barcelona en función de cuando han estado más cerca unos u otros el movimiento digamos donde ha habido más relación entre técnicos y vecinos y técnicos y políticos y todo lo demás pero ese ejemplo me acuerdo muy bien pues fue un momento en el que se forjó al máximo y no solamente ese esfuerzo sino que cambiaron radicalmente unos planes que estaban a punto de aprobar definitivamente es pasar la rasante de las vías de ferrocarril por donde están ahora poniendo una especie de campana para sacar la barrera o sea fue una operación y que yo creo que se puede explicar ahora la perspectiva histórica y demostrar que la consecuencia fue bastante la que el cambio de propuesta inicia con una ahora luego ya cada uno de los episodios pues cada uno es distinto en realidad la operación del cosillo de la sutura de esa línea no se ha realizado se ha realizado en cuanto a esa línea de sutura pero ahora hay otro corte tremendo que es el de la avenida de Soria por ejemplo que es difícil que se venga a resolver ya no solo es difícil sino que además ya ha habido tres accidentes muy importantes etcétera y por aquella por aquella ruta circulan todos los días unas mil personas hacen las llenas de motos cuando las llenas de motos de planificación nada porque se pensó en su momento en un ferrocarril para llevar a los trabajadores de la General Motors hasta la fábrica desde Zaragoza que continúan hasta el polígono de Malpita y eso se dejó por la esencia de razón que había un interés importante que era que si alguien ponía la piedra en la vía se paraba la fábrica cosas absurdas y cuestiones cicateras y yo creo que seguimos en eso porque después de la participación hay que tener unos bayastorming muy completos en los cuales salen cantidad de ideas lo que cae en manos de dos o tres que tiene una idea muy completa y muy fija y ya no digamos en el aspecto económico porque por ejemplo los de barrios la vea han tenido siempre una arquitecta como directora y no no hay nada más que una casa no sería aragonesa María Pilar Sancho sí ah sí pues como es que lo ha puesto en dirección al mercayo bueno eso tiene que explicar el barrio todo son planes ahí el dios ya me explicarás como alguien lo hace en la estación el barrio de la B lo que llamamos barrio de la B sigue en el viento es horroroso bueno ese el único edificio que se ha construido ha echado abajo las rentas de casi todos los habitantes de Zaragoza centro porque ofrecen unos pisos nuevos que van a valer 70 millones ofrecerlos a 400 euros perdón a 400 euros de alquiler al mes incluyendo baraje y trastero lo que ha hecho ha sido pegarle la última cuchillada al desarrollo de Zaragoza que tiene que tener mucho cuidado con estas cosas y con los grandes proyectos de las ciudades en eso sigue y crecen poco a poco y no hay ningún acontecimiento que pueda cambiarlas no hay ninguno que hacen algunos eso la microcirugía en puntos pequeñitos por ejemplo probablemente dentro de poco alguna plaza del barrio de Alicia se vacía porque hay un jardín en altura la microcirugía es decir casi todos los proyectos que han hecho desgraciadamente en los últimos 50 años en Zaragoza lo que ha sido planificación ha sido un auténtico desastre ha habido efectivamente hitos monumentos etcétera que pueden hablar de una arquitectura notable pero lo que es ciudad lo que es ciudad y planes estratégicos que vengan de la arquitectura me parece que no hay ninguno y ha hablado de los dos urbanistas de Zaragoza y ninguno de los dos eran arquitectos siento ser tan crudo pero eso también hay que explicarlo en la realidad yo lo primero que explico es que esto del arquitectura del urbanismo es opinable todo es opinable eso es la yo pensando sobre este tema ya bastante tiempo de hecho estoy haciendo una actriz doctorada al respecto y sí que creo que en todo este tema de los proyectos estratégicos los proyectos singulares es algo que ahora pues está muy en boga pues en Zaragoza de Canadá pero sí que es algo que ha hecho crecer a la ciudad desde hace mucho tiempo pues si nos remontamos a los años 60 tenemos el tema de los polos de desarrollo que también fue una estrategia estatal que hizo crecer enormemente la ciudad pues si nos remontamos a siglo XIX fueron las exposiciones los primeros en Sánchez y fueron actuaciones que permitieron luego crecer la ciudad poco a poco y haciendo distintos planes entonces ahora está el tema de la Expo pero antes fue los polos de desarrollo y son grandes estrategias que hay que pensarlas globalmente para luego dar paso a hechos que se están dando ahora por ejemplo que estabas comentando de proyectos más sectoriales Pues a mí me parece muy interesante ese tema que aquí el polo de desarrollo es el importante que fue al Paraguay Sí, por eso Ese es otro borrón porque esos polos de desarrollo creados hace 40 años o 50 están todavía por ser unidos por un transporte urbano Sí, sí Bueno, pero yo Si no llegase por eso pues no sé No, pero vamos a decir Bueno, ojo, ojo que no digo yo que ahora hay que quitar los polos de desarrollo porque vamos a llevar a la gente Pero bueno por suerte o por desgracias ahora sí que es cierto que ha crecido a base de grandes de unos grandes proyectos que fueron los polos de desarrollo ahora pues el plan pues vino con la Expo con la plataforma de plaza y se han echado son unos niveles de fuerza en un momento en el que se aplica un gran proyecto y que van haciéndose proyectos sectoriales luego hay una época que se paraliza en los años 80 en el que se vuelve a mirar otra vez al interior vuelve a crecer otra vez con el plan de los milines y vuelve otra vez a mirarse otra vez hacia el interior que es el momento y cuando lo de la llena del motor me puse en Códice ahí y menos no lo hicieron la gente ya estuvo en contra entonces toda la izquierda toda la izquierda todos los que comieron después de la llena del motor estaban en contra bueno yo creo que tengo de bastante posibilidad de visión de perspectiva para entender lo que nos ha pasado si hay alguna estrategia de reciclar los dos grandes eventos que ha preparado Zaragoza y que se ha ingratido muchísimo tiempo en pensar en ellos los expopaisajes y capilla europea de la cultura si hay alguna estrategia de explotar un gran evento en una serie de microeventos si algo se está pensando en reciclar estas ideas esos dos hemos visto en un par de imágenes que pasaron en el espacio hombre este el último de la hospital cultural porque por ejemplo por cierto ha trabajado un montón de gente técnicos ciudadanos y mucha gente lo que pasa tampoco es tan fácil no es lo mismo y esa es la gracia de los eventos dinamizan y permiten al objetivo y canalizan todo lo demás si no hacer micro cosas es un pez que se mueve la cola si no pones en marcha todo el mecanismo es difícil hacer las microoperaciones que a todos nos gustaría que todas las que se proponen en una lista utilizar los equipamientos de las estructuras culturales mejor y calificar clústeres de que hay un montón de cosas que se han hecho y que han sido muy consensuadas entonces que pasa que si un elemento motor es que yo creo que esto de los motores funciona y bueno no sé ahora pues plaza funciona porque viene un motor y vino Inditex y funcionan las otras pero si no ya va a venir una locomotora de lo demás pues es difícil en este caso equipamientos culturales yo creo que también pasa y yo creo que eso sería muy sensato y en el otro ejemplo el de la propuesta de la época de la fe pues también parece ahí también lo que pasa es pues ahí da la casualidad de que también a diferencia de la candidatura cultural que había que competir con otras vidas en esta liga es una competición más por aquí Córdova a Samantha por aquí y la POP van a la asociación obviamente parece y en cambio había otras que estaban concedidas que no están a los que no les gusta esta se tira ya un poco jocoso pero bueno me acordé un día que me encontré a Mario Gaviria en varias ocasiones con vecinos recuerdo alguna sesión en el Arrabal muy interesante después de renunciar a ese evento que estaba concedido y estaba acordado y no por un organismo no estatal sino una asociación que es de entidades de empresas internacionales privadas la gente la gente piensa que esto es muy fácil y que se ha regalado esto de esto de regalar las cosas esto es mal o sea si has con todo lo que era gratis y claro es un tema muy complejo que tiene que ver con con temas de consenso y lo que interesa lo que les interesa pero bueno si uno va a estas ciudades que son poco sospechosas de estar de ir a remolque de las burbujas y moririares y demás como nos pasa por aquí las ciudades alemanas y holandesas a veces hacen estas cosas desde hace más de 50 años y tienen una tradición y un liderazgo y tienen una repercusión importantísima ahora mismo uno no reconoce muchas piezas en Hamburgo sino entiende no se entera de que había esas operaciones antes por ejemplo en Ámsterdam en muchas ciudades de Norte de Europa bueno había una pregunta yo creo que ya será la última si a mí me ha parecido muy interesante la conferencia y simplemente el reflexionar un poco de lo que me ha quedado a mí del tema y es que yo creo que las ciudades al final crecen aunque sería un comentario un poco caústico aun a pesar de los urbanistas es decir son una entidad viva al final tenemos en la casa de la abuela ¿vale? y de repente tenemos unas necesidades y vemos como nos adaptamos es imposible que Zaragoza tenga dos millones de habitantes dentro de cinco años aunque hagamos un barrio para dar viviendas a todo el mundo ¿por qué dos millones? no, no que es imposible que Zaragoza tenga dos millones en cinco años no tenemos economía no, no pero creo que no tenemos economía para mantenerlo al final es lo que tú decías las ciudades son lo que son y no lo que nos es muy difícil por eso esos proyectos que hablabas de Londres son excepcionales que han conseguido revitalizar y al final la ciudad es un urbanismo vivo por ejemplo a mí me encantó mucho la ciudad del Alto que está en Bolivia donde un urbanismo totalmente elárquico porque la gente planta su casa en donde tiene un terreno pues generaba que haya restas ha sido muy cáustico hay muchos ejemplos en muchas ciudades grandes, pequeñas y medias yo empezaba con Londres y Paris y acababa con este paso así muy rápido con ciudades de menos de habitantes que Zaragoza yo creo que se puede poner muchas más muchas ciudades aquí a la O ciudades francesas mejora mucho con las operaciones es donde más peso tiene este tipo de proyectos y lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos que precisamente los planes de ordenación urbana tienen que servir para cuando tengamos la necesidad estar dispuestos por ejemplo Arcosur yo creo que no cumple esa función pero que hay veces que nos estamos engañando con el urbanismo o sea no, generamos las viviendas y vendrá la gente bueno el tema es que cuando se combinan todas estas cosas yo creo que aquí tenemos necesidad de Arcosur teníamos necesidad de como tenían en Lid si pasa un tren de alta velocidad de París a Londres agarrarlo y ponerlo por aquí pues sí por supuesto es una oportunidad claro teníamos necesidad de recuperar las riberas del Evo y tal pues bueno era prioritario no era prioritario ponerlo en el último lugar pues todo es opinable no creo que sí hay ciertas prioridades no bien pues en fin yo creo que vamos a dejarlo aquí ya se ve que es un tema que realmente en cuanto lo pones encima de la mesa ¿no? suscita un error de interés y que en el fondo justamente creo que el contexto y el entorno que se suscita es el adecuado un entorno académico de reflexión y al mismo tiempo que lo razonable ha habido intervenciones que van en esa línea es un tema y eso como bien sabéis uno de los grandes puntos de preocupación del colectivo de la disciplina de los arquitectos en medio de esta coyuntura de crisis es lo de siempre son ciclos volver digamos a recuperar ese diálogo con la sociedad digamos pasados del momento en el que la arquitectura era el personaje estrella que imponía y colocaba su objeto allí donde bien por lo tanto digo que efectivamente yo personalmente soy usuario de bicicleta es de corro bueno habitualmente pero es un animal corro no 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 corro por la ribera del río y me parece una cosa fantástica y hay en fin yo creo que hay situaciones como digo para la opinión para el debate hay errores y hay que aprender de ellos y yo creo que en cualquier caso junto a la exposición que ha hecho Javier me parece que nos ha abierto bastante campo de reflexión ¿no? para seguir confiando yo creo que con un lado y termino ya con una cierta llamada a la paciencia ¿no? una cierta llamada a la paciencia y al mismo tiempo una cierta llamada también a la esperanza ¿no? que yo creo que con un poco de tiempo y la voluntad de todos construiremos la ciudad del mañana estoy convencido de que el hecho de que tengamos escuelas de arquitectura en Zaragoza va a mejorar el tema eso está claro muy bien con eso gracias a todos y gracias Javier aplausos aplausos gracias Javier gracias Javier